Mi nombre es Mauricio del Río, soy abogado, soy el gerente de la cooperativa de provisión de servicios públicos en la localidad de Embalse, provincia de Córdoba. Nuestra localidad tiene aproximadamente 10.000 habitantes. Prestamos los servicios públicos de energía, de agua corriente, de gas envasado, de telefonía fija, telefonía móvil. Anteriormente se prestaba el servicio con otros vehículos de mayor antigüedad. Ante la presentación que solicitamos al INAE, es un apoyo institucional para poder adquirir estos vehículos y tenemos una mejor calidad en la prestación del servicio. Llegamos a tiempo ante los inconvenientes que se nos presentan en nuestra localidad. Creo que es fundamental el cooperativismo en las sociedades, en las localidades pequeñas como las nuestras, que haya una relación mancomunada entre todas las cooperativas de la región y poder trabajar en forma conjunta para poder lograr esos objetivos que todos los socios requieren.